El día martes 11 de octubre a las 18 horas comienza en la facultad el ciclo latinoamericano de conversatorios con líderes indígenas. Vamos a contar durante cuatro martes seguidos, desde el 11 de octubre al 1 de noviembre, con líderes indígenas de distintos países que van a dialogar, discutir y hablar con la gente sobre cuestiones que tienen que ver con las políticas de desarrollo desde una perspectiva crítica, pensando fundamentalmente cómo estas políticas que se implementan a escala global impactan en las comunidades. Fundamentalmente, desde que estamos trabajando con los conceptos de sostenibilidad socioambiental, inclusión social, que hacen que las comunidades participen activamente en la toma de decisiones. Se van a trabajar distintos temas, como lo que tiene que ver con el turismo verde, con el cambio climático, con las organizaciones, el derecho a la propiedad de la tierra, de las comunidades indígenas. Y, bueno, nos van a visitar gente de Ecuador, de Guatemala, de Brasil, además, por supuesto, de los líderes indígenas de la comunidad enviaguarani de Misiones. Bueno, es una de las actividades que organiza la maestría en gestión del desarrollo socioterritorial, abierta completamente a la comunidad. Este, puede participar cualquier persona que se interese sobre estas temáticas. Los conversatorios duran una sola hora. Tenemos un link de inscripción, este, para garantizar los lugares tanto presenciales como virtuales. Estos conversatorios van a estar coordinados por el doctor Carlos Salamanca Villamizar. Es un investigador, este, de CONICET, vinculado a la Universidad Nacional de Rosario, que tenemos el lujo y la alegría de tenerlo aquí en nuestra maestría, dictando un seminario y coordinando este conversatorio con líderes indígenas. La importancia del conversatorio en este contexto actual es que, cuando pensamos en el desarrollo como noción, particularmente a partir de la firma del convenio de Agenda 2030, que rubricaron la mayor parte de los países del mundo, las comunidades indígenas deben quedar visibilizadas y la participación ciudadana y el consentimiento informado para todas las actividades que planifiquemos, sea la obra pública, sean programas de desarrollo de cualquier tipo, deben contar con la aprobación de las comunidades indígenas. Y esto es algo que no siempre está presente, no solamente en la academia, sino en los decisores políticos en quienes implementan las políticas públicas. Por eso lo abrimos a la comunidad para que todo aquel que quiera informarse pueda participar.